La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, panista, acusada de endeudar a Chihuahua con cuatro mil millones de pesos por un edificio y además escondiendo los contratos sin dar explicaciones. Y además, por ahí se dice el chisme del meritito Chihuahua, que en realidad Maru Campos está escapando de su responsabilidad y de afrontar los hechos delictivos que sucedieron en Chihuahua esta semana. Dicen chismes, y ahora más lo paso, que probablemente haya sido amenazada y en realidad no tiene ninguna afección, ninguna operación en puerta, sino que realmente pudiera estar huyendo. Quédate, el chisme está bueno. Bienvenidos. Bueno, esto es lo que dijo Maru Campos. Ahorita te voy a decir qué fue lo que pasó en Chihuahua y tú decide si le creemos que de repente le salió una operación urgente o qué es lo que está pasando. Está huyendo, fue amenazada. ¿Qué pasó? Está tratando de tapar el endeudamiento de cuatro mil millones de pesos a los que sometió a los chihuahuenses. ¿Qué está pasando? Esto es lo que dijo ella. Hola, hoy quiero compartir con todos ustedes una noticia de mi vida personal. Las últimas semanas se ha agudizado un problema de salud que he arrastrado durante los últimos años de mi vida. Ustedes saben que nunca le he temido al trabajo ni al esfuerzo y que soy muy entregada en mi vocación del servicio público. Y por lo mismo, he postergado durante años una cirugía para atender una hernia yatal que desde hace tiempo ya era necesaria. Esta omisión me pasó factura y hace un par de semanas los doctores me dijeron que la cirugía es impostergable. He tratado de empujar la fecha lo más posible, especialmente para atender las circunstancias complejas que se viven en nuestro estado. Pero los doctores insisten en la importancia de realizar la intervención de manera inmediata para lograr una pronta recuperación y estar al 100% en mi trabajo como gobernadora. Por ello, les quiero informar que este domingo por la mañana estaré entrando a cirugía y luego estaré en el tiempo necesario para la recuperación. He pasado los últimos días tomando acuerdos y dejando instrucciones muy precisas. Confío en la capacidad de nuestras secretarias y de nuestros secretarios para atender las necesidades de los chihuahuenses ante cualquier contingencia que suceda. Estoy tranquila. Confío en que esta intervención será sencilla y que muy pronto estaré muy recuperada y más entera que nunca para seguir trabajando por mi gente. Los mantendré informados de mi proceso. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ya no sé qué pensar. Ahí les dejo a ustedes de tarea. ¿Qué opinan? Repito, el chisme que más se generalizó es que pudiera haber sido amenazada por los delincuentes que traían el desmadre en Chihuahua y que ella haya dicho ok, pues mejor me voy. Y deja invento una operación y fuga. Otra. Que realmente esté tratando de desviar la atención de la gente para que no se corra más la noticia de este hecho en donde Maru Campos endeudó a los chihuahuenses. Con esta deuda de cuatro mil doscientos millones por un edificio en donde también escondió los contratos. Por cinco años, el gobierno de Chihuahua pagará cuatro mil doscientos millones de pesos a Seguritec, empresa encargada de ejecutar y operar el proyecto que se espera terminar en febrero del dos mil veinticuatro. Se mantiene opacidad en los contratos, compras y estudios de la construcción que este 10 de agosto fue defendida por la mandataria Mario Eugenia Campos, quien aseguró que la empresa ya trabaja en otros estados y en ellos ha disminuido la seguridad de manera importante. La construcción de lo que será el edificio más grande de la ciudad con 20 pisos y un costo aproximado a los dos mil millones de pesos arrancó en el cruce de las calles Abraham González y Vicente Pino Suárez en el centro histórico. En un terreno que fue donado por el ayuntamiento de Juárez. La llamada Torre Sentinela, proyecto insignia del gobierno de Mario de Mario Campos, será la central de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desde donde se prevé controlar la actividad de otras dos instalaciones en diferentes partes del territorio chihuahuense, cuyo equipamiento tecnológico en conjunto costará otros dos mil doscientos millones de pesos. En total, dijo la gobernadora Mario Campos, se invertirán cuatro mil doscientos millones de pesos los que se pagarán a la empresa Seguritec durante los próximos cinco años. Es decir, todo lo que dure su administración en pagos que irán desde los setecientos a los mil millones de pesos anuales. Sin embargo, el proyecto de la Torre Sentinela que va a construir Mario Campos permanece en la opacidad tras las evasivas de entregar la información sobre contratos, compras, precios y estudios de la construcción de la obra que inició el miércoles en Ciudad Juárez. Entonces, hay varias versiones de lo que pudiera estar pasando con Mario Campos. Solamente la gente de Chihuahua debe saber un poco más con respecto a este chisme. Yo ayer que vi el video de Mario Campos diciendo que se tiene que ir y esto, yo dije, caray, está muy reciente lo que acaba de pasar y yo, pues yo de chismoso me inclino más a pensar que pudiera haber sido amenazada por el crimen organizado y que haya dicho patitas para que las quiero. O será que realmente lo que quieres distraer la atención o distraer la atención de la gente para que no se centren en esto que ya lo traían desde varios días. Reclamándole por qué endeudó al estado de Chihuahua con ese edificio que la gente considera inservible. Miren, a mí, a mí, Mario Campos es de los pocos panistas que me cae bien y parece ser que al presidente de la república también. Aún a pesar de diferentes partidos, han tenido encuentros muy satisfactorios en los que se ha visto una hegemonía bonita entre ellos dos. Pero lo que está pasando ahorita en Chihuahua no es como para que te vayas, caray, o sea, a menos de que sea algo que realmente ponga en peligro tu vida, pero una hernia no es como para que salgas corriendo. Me recuerda mucho a las hernias que le salen a Lili Tellez cuando no va a las sesiones y que con eso los justifica. Pero bueno, vamos a dejar que el tiempo nos diga la verdad de qué realmente está pasando con Mario Campos. Si realmente es el problema de salud, yo le deseo, gobernadora, pronta rehabilitación, no solamente de usted, sino también de su estado, que vuelva a la paz. Y ojalá que tenga la amabilidad de explicarle a sus gobernados un poco más de qué está pasando con esos 4200 millones de pesos que se van a destinar para la construcción de ese edificio. Recuerde que la gente le contrató a usted para que fuera la gobernadora recuerde que es una funcionaria pública y está sujeta al escrutinio de la gente que no se le olvide. No sea una más de los panistas que han hecho de sus gobiernos lo que han querido. Ponga el ejemplo. Chismocido de la política, dime aquí abajo en los comentarios qué opinas de este asunto. ¿Crees que realmente está enferma la gobernadora? ¿Crees que fue amenazada? ¿O crees que esté tratando de distraer la atención de la gente por este endeudamiento a Chihuahua? Dale like al video y compártelo. Recuerda que yo pongo el chisme y tú, tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. Suscríbete. ¡Suscríbete! Tienes que suscribirte. ¿Pero por qué me tengo que suscribir? Pues porque lo vas a encontrar en otro canal noticias de política tan originales. Tienes que suscribirte. ¡Unta, baby! ¿Y eso qué? ¡Échale, guempino!